Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. ¿Cómo estás viendo el campeonato? Bueno, es un campeonato bonito, el culo de campo, la que es una maravilla, saltar aquí en pista verde. Y como siempre, ¿no? Un campeonato duro, hay que saltar grande. Y lo bueno este año es que tampoco hay un favorito, claro, ¿no? Porque hay algunos caballos que venimos a saltar fuera, venimos a saltar con el equipo, pero aún así está costando. O sea que yo creo que mañana, es lo bueno que tiene, ¿no? Que hasta el último día, si metes cero, pues puedes estar arriba, ¿no? ¿Qué opciones con un caballo para mañana? Bueno, estoy noveno y ha sido una pena algo, se me ha ido una arradura en el salto 3 y ha perdido un poco el grip. La batía en los verticales, sobre todo, el caballo necesita batir fuerte. Y yo también me he desconcentrado un poco, ¿no? Al ver la arradura volar. Pero bueno, yo creo que mañana puedo hacer cero el caballo perfectamente, porque ha saltado muy bien en los dos días. Y bueno, yo creo que tengo ilusión por estar arriba y el caballo creo que puede estar. Está muy bueno el caballo. Viene de saltar grande este año, bastante grande, el gran premio de Hickstead, saltó en Rosberg, saltó en Alemania. Y el caballo yo creo que bien. Después de eso le haré un descanso y nada, y ver un poco el año que viene que tiene la federación de llevarnos a algún lado. O hacer ahora con la nueva organización del equipo, ¿no? Que quieren hacer y ver si estamos un poco disponibles para el equipo, ¿no? ¿Algún objetivo para el próximo año con el caballo? Pues hombre, hacer las Copas de Naciones de Segunda División y luego si caigo va bien, pues están los Juegos de Mediterráneo. Y bueno, ya te hablo del Mundial, pero vamos, que como siempre hay que poner su objetivo. Pero yo creo que si puede llegar a los Juegos de Mediterráneo y luego entrar en los planes del seleccionador y con algún refuerzo nuevo que tengo, que voy a traer, que ya os contaré, para apoyar al Capitol y tal, pues yo creo que estamos ahí un poco, ¿no? Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia.